Conmigo, canciones viejas, yo te invito a caminar conmigo. Muertos sin hilación y hacer historia con mis actos llenos y repetir la misma escena luego para poder decir mañana no fui malo ni fui bueno. Estoy en deuda con lo nuevo, con la verdad, con la aventura y el placer. Siento una rabia que me enfermo cuando me dicen lo que debo hacer. Con el oportunismo tengo un duelo, con las cabezas como el hierro viejo. Y sin embargo estoy amando y abro un trillo sobre el fango. Quisiera ahora desgajar mi larga rama de palabras Yo voy a amarte como un cuento. Y como un disco volador. Solo podrás cantar conmigo, pues no sé hacer algo mejor. Pero recuerda que yo odio y quiero que tengo un prisma de colores nuevos y que me iré a soñar al trueno de un país desconocido. Yo te invito a caminar conmigo, yo te invito a caminar conmigo. Yo te invito a caminar conmigo, aunque siempre sea un perecedido. Yo te invito a caminar conmigo.